Así que vamos a presentarles el día de hoy en esta sección a un gran artista, se llama Sergio Colombo y nos va a presentar el día de hoy su nuevo sencillo Me Enamoré de Ti. Así que sin más, pasemos a la sección de música aquí en Giros Puebla. Prepárate para tener la mejor música. Estoy súper, súper contenta, así es, porque aquí, como les decimos, siempre les damos espacio a nuevos talentos. Con ustedes, Sergio Colombo. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido a Giros Puebla. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por el espacio y por esta entrevista. Gracias a ti, Sergio, por estar con nosotros. A ver, vete presentando con nuestros amigos de Giros Puebla. Es la primera vez que te tenemos aquí, seguro no será la última, pero queremos conocerte más. Platícanos de tu trayectoria. Mirá, yo estoy acá en mi país, soy uruguayo. Desde muy chiquito empecé con la música, a estudiar piano, a cantar. Y bueno, hasta el día de hoy estoy haciendo lo que amo, que es la música. Estoy produciendo, doy clases. Y bueno, tengo mi proyecto musical, en el cual empecé en el 2015 con mi primer álbum solista. Pero ahora estoy haciendo sencillo tras sencillo. La última canción que lanzé fue Me Enamoré de Ti. Es una canción latina, muy linda y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Oye, mi querido Sergio, qué padre. Pero primero déjame decirte, porque la verdad es que como mi papá es uruguayo, siempre me emociono cuando conozco uruguayos. Entonces, ¿de qué parte de Uruguay eres? Cuéntame. Estoy en la ciudad de Florida, a 100 kilómetros de la capital de Montevideo. Montevideo, qué padre. Acá donde nací. Qué bonita, ahí me tienes que invitar, ¿eh? Oye, mi Sergio, cuéntanos, ¿y qué género cantas? ¿Cuál es el género que te gusta, que te inspiró, compones también? Sí, mirá, a mí me gusta mucho la música romántica, me gusta mucho la balada. Desde muy chiquito escuché cantantes como Ricardo Montanay, Luis Miguel, Christian Castro. Y me gusta fusionar géneros, ahora estoy haciendo un pop latino, un pop urbano, pero siempre con ese toque mío de la balada, de la música romántica, que es lo que me identifica y me gusta. Pero bueno, se nos ocurrió estar mezclando, combinando géneros. Y bueno, estamos haciendo algo latino, romántico, pero también movido para bailar un poco y disfrutar un poco de la música. Me queda claro que es romántico con un título como Me enamoré de ti, para allá vamos. Y ahora sí, ahora sí, Sergio, no te libras de esta. ¿A quién le dedicaste esta canción? Queremos nombre, apellido y dirección. La historia también. El año pasado estuve en México grabando el videoclip de mi sencillo anterior, estuve ahí en Puebla, estuve grabando la canción anterior que se llama Trato. Y bueno, y esta canción, Me enamoré de ti, es una canción que empecé a escribir. No fue específicamente para alguien, pero sí se me ocurrió mencionar a todas las mujeres latinas. Nosotros mencionamos en esa canción a todas las mujeres latinas y nos llegaron más de 20 videos de todo el mundo para poder realizar el videoclip, para que cada mujer latina represente su país. Y la verdad que fue una aventura y una experiencia increíble mencionar a todas las mujeres latinas. No sé, le dimos como su espacio y la verdad que muy agradecido con todos los videos que nos llegaron. Es una canción de amor. Yo creo que es una canción de amor para toda América Latina y sobre todo para las mujeres. Así que nada, no te puedo dar ningún apellido, nombre y dirección porque no hay. Está bien, está bien. Está bien, Sergio, no te preocupes, no te preocupes. Acá nos encanta ser chismosos. Parecemos snauzers. Oye, Sergio, y cuéntanos por favor, a ver, esto sí nos lo puedes decir, ¿qué tal las poblanas? Ándale. Bien, súper bien, la verdad que en todo México me trataron re bien. Y cuando estuve en Puebla también, me encantó Puebla, la pasé súper bien. Las poblanas súper lindas, así que voy a volver definitivamente. Oye, mi querido Sergio Colombo, ¿qué te parece si nos ayudas aquí en Kiros Puebla a presentar tu video? Así que te dejamos la pantalla y preséntale a todo Canal 13 tu video. Venga. Bueno, muchas gracias por la invitación, la pasé súper bien, muchas gracias a los dos. Me pueden buscar en todas las redes sociales. No, mi Sergio, todavía no te vas, todavía no te vas, no, 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 queremos hacer cuenta, o sea, que tú mandes a tu rola este clip de Me Enamoré de Ti y después regresamos contigo para seguir platicando porque las poblanas acá andan escribiendo que no te vayas. Ya te están escribiendo. Ah, ok, 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 perfecto. Bueno, los invito a todos a ver mi último sencillo, Me Enamoré de Ti. Y en YouTube está el videoclip oficial y en Spotify también lo pueden escuchar. Así que nada, espero que les guste. Eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo, Sergio! Oye, como pudimos ver en el video, entonces te enamoraste de todas las mujeres, ¿no? Puede que sean poblanas, puede que sean... Está bien, está bien. Oye. Mira, de Venezuela, dice aquí también Ravelo, que de Venezuela también, ¿verdad? De todas las mujeres del mundo mundial. Nos encantó el video, mi querido Sergio. Platícanos, por favor, cómo fue el proceso de producción. Gracias. Sí, sí, me enamoré de todas las mujeres. Ok. Oye, te preguntaba, Miale, que nos cuentes un poco de cómo fue la grabación del video, todo el proceso de producción. Ya, nos agarró con todo esto el tema de la cuarentena, fue como medio complicado armar el video, porque nos escribían las fanáticas y conocimos redes sociales y alguna amiga la conocía alrededor del mundo, que nos decía que era complicado el tema de la filmación, porque no podían salir de la casa. Fue hace como dos meses, cuando estábamos creo que en el peor momento. Entonces fue como complicado conseguir todos esos videos, pero de a poco, de a poco, no iban mandando, no iban mandando, hasta que llegamos a más de 20 videos. Mis tomas las grabé a 15 kilómetros acá de mi ciudad, en un lugar donde hay muchas palmeras. Y la verdad que nos encantaron con pegar mis tomas también, pero muy agradecido, obviamente, con todas las mujeres latinas que mandaron sus videos y representaron a su país. La verdad que nos ocurrió mucho eso y bueno, está bonito que incorporar a gente de todo el mundo, ya con esto que estamos pasando en la cuarentena, que tenemos que estar como medio encerrados, así que fue como una buena oportunidad para ellas también. Mi querido Sergio, ¿y ahora qué viene? ¿Qué viene para esta gran producción musical que traes? Una super propuesta para todos nosotros. ¿Qué va a seguir ahora que pasemos la cuarentena? ¿Vas a tener alguna presentación o dónde más vamos a poder saber de ti? Ah, exactamente. La cuarentena es tener algún concierto virtual con algunas chavas, con algunas chavas de bolígrafo. Este año teníamos pensado hacer giras por escuelas y liceos en todo Uruguay, en Argentina, en giras de antro, pero obviamente que por el tema del coronavirus tuvimos que postergar esos proyectos que van a ser para el 2021. Acá en Uruguay de a poquito los teatros y los lugares para los músicos se empezaron a abrir muy de a poco. Obviamente que con el protocolo todo así correspondiente, no estar cerca de la gente, porque acá en Uruguay somos pocos habitantes, entonces está un poquito más controlado que me imagino que en México, que son muchísimos más, obvio. Pero, nada, yo en este momento estoy súper ansioso por el nuevo sencillo que estamos, ya lo tengo grabado, ya está el audio, ahora estamos planificando el videoclip, que es una canción que promete mucho, la verdad que me gusta muchísimo, está sonando bien urbana, romántica también, es una canción de desamor, pero la verdad que, nada, estoy muy ansioso para que salga esa canción, porque yo creo que va a gustar mucho. Ay, qué padre, mi querido Sergio. Oye, pues un gustazo el que hayas estado aquí con nosotros en Giros Puebla, y por favor prométenos cuando salga este nuevo sencillo, que es una gran sorpresa para todos los seguidores, que lo presentes aquí y también te volvemos a entrevistar. ¿Cómo ves? Sí, me encanta, me encanta. Ojalá que cuando termine todo esto de la cuarentena y que el coronavirus y que esté en México pueda visitarlo también y poderle cantar un poquito en vivo también, eso me encantaría. Pero obviamente que estén pendientes ahí para hacer, no sé, otro enlace para hablar de la nueva canción, yo encantado. Y muchas gracias obviamente por la invitación y la pasé súper, súper bien con ustedes dos. Muchas gracias. Mil gracias a ti, mi querido Sergio. Con ustedes estuvo Sergio Colombo, síganlo en sus redes sociales, chequen la propuesta musical buenísima que trae, y te mandamos un abrazote a la distancia, amigo. Besote, Sergio. Un abrazo, chau, chau. Gracias, nos vemos. Oigan, qué padre, ahí estuvo, ya vieron, Sergio Colombo, esta nueva propuesta musical, un chavo súper talentoso, y recuerden que si ustedes conocen a alguien, ¿no?, que cante, que toque un instrumento, que tenga algún talento, lo pueden denunciar aquí.